Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores bienvenidos en A un episodio mas aqui en loco por Minecraft Vamos a continuarle Señores Oigan no mami que esta espada pega bien chido Pero saben que como se gasta de volada Déjenme checar lo de las espadas También yo traigo Tricapitator asi que podremos hacer varias cosas En esta ocasión En esta ocasión Creo Híjoles que no me quiero Bueno a ver Vamos a ver primero lo de las espadas Que ya no me haga pendejo Como suelo hacerlo Podria ser esa que es como la de celda ¿No? Espada de celda Esta es mas 7 Diamante No mames Se la mamaron Uy esta Ya se Voy a ver si me dan chance Nada mas para probarla Va Nada mas para probarla Quiero saber que pedo con esta pinche espada Tiene poder de 999 Osea que pedo Osea ya se que de un putazo Los mandas a la burger Pero la Ya se fue el creeper que esta aqui Si La cuestion esta En que No se si tenga algun otro efecto Papaya 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 Miren pollito vas a voler verga Ay No mames No tiene ningun efecto Pinche espada Chingon Muchas manzanas Es lo chido de tener eso cerca No Entonces saben que Dejenme desearme de esto Ya lo probé No esta chido Es que queria hacer otra No mames Es que esa No dura nada Wey Saben que como yo tengo Tricapitator Seria cuestión de ir a buscar Algún bosque por aqui Es que me quiero ir por aca abajo Huevo Jeje A huevo Vamos a buscar Que pedo No Necesito Ay que hinches pulpos Me espantaron Miren Alla hay lava Wey Justamente payaso Plop Entonces Necesitamos Varias cosas Todavia nos falta La obsidiana Que no la habiamos Topado Ahí hay frutas Que pedo que es Son las bolitas Estas de aca Son bolitas Estas son peras Son manzanas Las de aca atras Ay wey Ya me voy para el otro lado No mames Ja ja No mames No Ah si si traje la cubeta Uff 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 Si porque ahorita Saben que podemos Aquí esta la lava Ya pues aquí hay agua No yo pensé que había un hoyo Escuché un No sé que madre Aquí hay vaquitas Ya la armamos Bueno nos falta un putero No realmente para armarla Pero Pero aquí hay vaquitas Vaquitas Aquí hay vaquitas Ay wey Ay wey Ay wey Listo A huevo Ahora si vamos a sacar Esta madre Pero es que si me agarra La noche aquí Me van a violar Y vamos Estamos en mediodía Bueno no No creo que me viole Es que me da miedo Por más que nada Porque el puto mouse Le vale verga Y Se quita wey Orale Puta madre Y nos falta un chingo Ah que su puta madre Como tarda esto No mames Cámara Cámara Que se esta quitando Ah pinche mouse Pedorro Se quita cuando le Le pongo aquí clic A ver Ven Se quita Que poca su madre Ya Pinche mouse Le voy a dar un putazo ya Por eso con razón Se tarda tanto Mouse Ya deja de mamar Es en serio Ya mouse O que pedo Pinche mouse pitero Que tengo Vale verga Este Saben que Vamos a hacer esto Orale Pinche mamada Agregar Este Obsidiana Que no se Para que no vaya pepe Exit menu Ahí esta Ya para que no haya pedo Ya después venimos Por ella Ya que tenga un mouse Chido Porque vale verga Vale verga la vida Ah chinga Había mas vacas No Ay wey Ya iba a brincar A lo pendejo Y me iba a romper Toda mi madre No mames No me dio nada Mow Mow Fue critical En las costillas Eh No 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 Ah no mames Que no me esta Dando nada Ahora Ya esta Aguaquillo Si Oh Allí hay aguacate Aguacate Chido Hubiera traído Me mi cama Chingo Como siempre se me olvida Uy Aquí hay de todo Ay wey Espérense Espérense Tranquilos Ok Espérenme tantito Chingao Máser Me lleva la Me lleva la tostada Bicho Ay ahora que hice Fuck you Me salí Típico Ya Pinche lag Es que Pinche mouse No se como que se abre De adelante Banda Y Se pone de mamón Pues no esta muy chido El material que digamos Del mouse La neta Pero Para el foco Yo creo que esta muy bien Ya la verdad No me voy a meter ahí Acá de este lado Había iron Y demás Aprovechando El huevito También He tirado un chingo De huevito Y creo que Me va a hacer falta Banda Típico Esta Agua Vámonos Oh manzana Déjenme checar Creen que haya Panal de abejas Aquí en este Mini bosque Hijo de puta Genial Directo A las Profundidades Miren No se si ya Me haga falta O no me haga falta Igual me lo voy a llevar Yolo Que es eso Ah es un creeper Dije Que es eso Que brilla ahí Verde Es esmeralda O que chingados Es eso Un pinche creeper Apestoso Hasta acá me llego El olor Luego Minecraft Con olor Integrado Ay wey Pinches Mamadas Oigan Aquí está bien Mamoncísimo Wey Para hacer una casa También Creo que agarré El pinche peor lugar Para hacer una casa Wey Todos los lados Demás Están bien chidos No mames Y saben que Yo aquí haciendo Uy wey La comida La comida No mames Que bien chico wey Vean como se baja La comida Enchita Voy a sacar Madera ahorita Porque va a estar Machete Ya se me está haciendo A noche Apúrate cabrón A huevo Si funciona Tricapita Bro Vean como se está haciendo A noche Fuck you Necesitaba yo Saplings De De los de selva Ahora va a estar Cabrón Va a estar Cabrón Ale Madre Quítalo Quítalo cabrón Necesito madera Wey Porque la neta No tengo así que digas What? Fuck you Puta Me dio más saplings Que madera Esa chingadera Que puta Me van a violar Se me hace Miren ese de frutas Me lo voy a chingar A la vez Suena como si Una araña Se estuviese acercando No pasa nada No pasa nada Wey Lo que va a pasar Es que Si siento que me van a violar Ya están apareciendo Por allá veo una araña Uy Ven cheque había Agujeros Aquí Las madres Me sirven No he sacado La pinche caña Wey Me faltan Un chingo De cosas Deja de estar De mamón Es que no sube Nada Estas chingaderas Ah ya salieron Ya salieron Todos los putos Hasta allá veo Un enderman Unas calaveras Fuck you Quiero ir a ese pantano Bichos Como chingados Le voy a hacer Si me dan chance Lo voy a hacer De día Porque La neta Aparte que no veo Ni pito Ya quemense Culeros Este Pues va a estar Miren Allí hay vacas Vamos por las vaquitas Primero Es que me hace Mucha falta Uy wey Que pedo Que paso aquí Wey Todo desmadrado Vinieron a grifear Los del server No No Aquí hay un Uy wey Esa puta Arana Listo No Listo Un creeper Orale Se desentro bien Rápido No Un chingo De poquitas Un chingo De poquitas Se voy Que pedo Vieron Le pegué Y no le paso nada No No Ni manadas No Deje de bailar Que pedo Con este agujero El demonio El aironcito Pues quien sabe Que pedo Con este agujero Man Sale pendejo Que wey Se quedan la lela Oh Allí hay algo Morado Ya vieron Hay algo morado Que es eso Que chingados Que es eso Wey Y es este árbol Que es eso Un durazno Plum Pues si es como un durazno De hecho Oh que loco Por puto Eh Puerco también Cochipuerco Wey Voy a correr Y brincar Para que se me baje El hambre Bien machino Vaya Puto Vaya Es que creo que Con el trick No me das esas Oh me dio Una semilla De algo Vieron Rápido 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 La vida Rápido 4 aguacates Que serían 8 Porque son Mitades Ok Vamos para el pantanurris Porque normalmente Hemos encontrado Más abejas En pantanurris Que en otro lado A ver Esperen Le traigo un montón De puterías Ay ¿Esto qué es? Kiwi Ya encontramos Kiwi Uhu Ya encontramos Kiwi Ya encontramos Kiwi Y hasta veo Hasta ya veo Vaquitas Mmm Bueno Ah Mocos No sé Si este Pantano Ya venimos La otra vez ¿O no? ¿Qué es eso? Pango ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Lima Ay Güey Estamos encontrando Más madres ¿Eh? Qué chido ¿No hay otro? Rush Miren Ah Papá Bonito Ah huevo Ya se me va a acabar Mi espada Chinga Mauser Ven acá Madre No madre Aquí de todo Moco Wey Críticale en el culo Oh caballos Puta madre Ya tiré la pinche La pinche costalazo Que se metió ¿Vieron? Vale Otra semilla La cara No 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 mames Pinche hambre Te da un chingo de hambre Aquí cada rato ¿Qué es esto? Peras Son peras Puras peras No Hija de puta Ven acá No Toca No Fuck you Me está dando Me está dando muy poco lag Se me hace raro Oh ¿Saben qué? Algo voy a tener que hacer Este es de café Radish Sí Oh Qué lave Légale Rice Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos de putería Inmedia ¿Esto qué es? Peanut Ay wey Cacahuates Si encontramos otra Miren Ah huevo Otra pinche vejita Oh Te dan carne Wey No me acordaba Fuck ¿Cómo le hago bandar? Le hago muchos Bueno Voy a acabarme esto Espero que se me acabe El chingao Para poner Conmigo Mándale estos caballos Que la pena Vamos Vamos Que me de hambre Que me de hambre Que me de hambre A huevo Es que saben Que quiero hacerme Una cama Fuck you Traigo muchas pendejadas Puerco Finiste otra espada Ya con urgencia Ven acá Cabrón Ven Ven acá Hijo de puta Y aquí no está chido Quedarse No está nada chido Quedarse aquí Porque estamos en el pantano Es donde se espaman Más caballeros Que nada Ay la huevo Se me está dando Huevo A chingar a su madre Ay ese pinche pony La verga Cuando quiero caballos No hay wey Si hay No hay No hay Se van a la verga No ven otro panalcito Por ahí ustedes Para que me avisen Que me pase algún panalcito Y no lo veo Miren Allí hay más vacas Será que con eso De cuero No Se me hace que con eso De cuero No la armo Allí hay un panal Allí hay un panal Ya lo vi Ay wey Espérense No vayan a empujar Eh putos No me vayan a empujar Hay un chingo de aire Que verga es eso Que está ahí Será sal No sé que es eso Es pan con queso ¿Y esto? ¿Qué coño es eso? No lo puedo quitar todavía Muere Joder puta Se me está laggeando Ahora sí Porque No wey Ay wey Uff Porque Estamos cerca de la nieve Vale Entonces si ustedes Lo ven laguero Yo también lo estoy viendo Igual No se preocupen No se preocupen Y Pero no me va a alcanzar El espacio Fuck you Esto no sé que sea O sea Creo que voy a tener que vivir Bajo tierra Tantito En lo que hago Espacio en mi Inventa Quita la chingada Tierra Es que neta No me alcanza El espacio Para nada No sabía que iba a haber Pedo Ah que bonito Amor Me cae Este es el pedo De siempre Es que todo eso Me lo quiero llevar Son cosas bien Extrañas Al chile Que vale la pena A ver Miren Carbón Como les decía Por donde quiera Hay carbón No mames What ¿Dónde está la mesa De crafteo? Uy Típico Quitate Quitate No No es esta La mesa De crafteo Si es la mesa Ah que su puta madre Ya hice dos mesas De crafteo Bueno ya ni pedo Por eso también Fui a buscar Mamada y media No Ah que pendejo Ya la cagué Y este pinche mouse Que no me respeta Pero para nada Como me caga Como me caga Que su puta madre A ver Por lo mientras Aquí tengo lag Porque tenemos Lo que les digo Al lado Pinches mamadas A ver La tierra Ese pollo Ahorita Me lo voy a chingar Es más Me voy a chingar Esta madre Así no sube Y que me da más hambre Para poder Estar tragando Como pendejo Ahorita Supongo que ya Se va a hacer De noche Vamos a hacer La cama No agarre La otra lana Fuck you Neta Ay no me digas Esa mamada No mames En serio No la agarre Hijo de Mucho pedo Cabro Mucho pedo Me esta costando Mucho Este desmadre A ver Ustedes a la verga No tienen nada Que hacer aquí 3, 6, 9, 12, 15 No me falta Una de caña Que la canción Yo tengo muchas cosas Y todas las quiero Eh La neta No se hace de noche A ver Vas a echarle ganas Rápido No mames Si llego Si llego Ahí hay Ahí hay De esas manos Correle Papacito No mames Quieres ir gateando Si quieres No mames Ay wey Ay wey Correle Correle Ahorita vamos por ese panal No hay pero Bueno si me da tiempo Pues vamos No Me hago para atrás No voy a caer ahí Un creeper Y tomala A ver Cuanto sube Ay wey No mames Sube un chingo No me dio más carne Esa pinche oveja Hija de puta Oye la carne La carne de cordeo Sube un chingo Que loco Wey Hay velitas Van para acá Tu vas payaso Es que traigo Esa madre de obsidiana No me la hubiera traído La voy a tirar banda Porque la neta Pues es que No se está ocupando espacio A lo wey Ok Entonces ya podemos Hacer cama Y creo que Por eso fui Con esa puta oveja De la ver No A ver si no salgo No quiero salir De la pared Wey Que me esté muriendo Listo Ven Iba a salir al lado De una pared Ay bueno Es que se escucha Se escucha De repente Cuando quito algo Eso no me gusta Wey Da rápido La vuelta Está pentejo Miren Allí va un creeper Que pedo Esos son limas Que chingados Es esto Y se marca algo arriba Pero no te puede decir Que es Está buggeado Esta Supongo que esta Así te dice Así te dice Sí miren Así te dice Pero por Por alguna razón También está buggeado No No pues muy chingón Su pedo Me ponen las vacas Donde Se me laggea Wey ¿No? Mocos Sonó bien chido ¿Qué es eso? Ah son ovejas Vi algo blanco Dije un yeti Wey Es un yeti Es un chubac De las nieves Vende nieves De limón ¿No ven por ahí Otro panalcito? Claro Esto de estar buscando Panal Está de la verga A ver si esto ya terminó Ya para irme Vámonos Vámonos Y es que Oh que pendejo Estoy yendo hacia el otro lado Con razón Bueno pero ya encontramos Un panal Es que yo quiero Mi apiario Bien chingón ¿Qué es eso? Papaya Duraznos Pendejo Me faltaba uno ¿Se acuerdan? Uy pero saben que ahora No traigo el Son duraznos Pero todavía no están Allí hay papaya 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 Ah no mames No no es papaya Es de la fruta Del dragón Del dragón Ay no mames ¿Ya me llené otra vez? ¿Qué pedo? A ver no voy a querer De esto Esto no me sirve Para nada Fruta del dragón ¿Qué coño Es eso? A ver me voy a comer una Me empiezo a morir ¿No? Ay no manches No sube nada Wey Creo que tengo ahí En la casa Creo que tengo ahí en la casa también Wey ¿Estas son limas? Si son limas Estas ¿Qué? Yo la veo más grande Que las demás ¿Por qué no la puedo quitar? Vamos para abajo Primerito Un chingo de huevo Echenme el huevo Putos Echenme el huevo Órale wey Miren ese bug Lo está sosteniendo Un honguito Wey Uy wey Aguado Aguado Ok Aquí hay algo más De frutas ¿Qué es esto? Wey ¿Qué es esto? Ay no mames Si ninguna está Fuck Ah ya sé Cómo le vamos a hacer Chido Pues de hecho Le podemos A huevo Ora wey Aquí Y ya la cagué Ninguna de estas Está y no sé Qué es wey Y qué mamada A ver ¿Qué era lo que agarré? Vanilla bean Es este Vainilla Esa madre Vanilla No Creo que es otra cosa No sé bien Qué sea Ahí hay más De esas madres verdes A ver Déjame checar Si puedo Es que si lo quito Con tricapitator Me voy a mandar A la verga A ver si me lo da Si Ah Pinche mouse No seas mamón Wey Estás viendo Que tarda un putero Y tú Acá mamando ¿Qué es esto? ¿Es un coco? Ah es un coco Lol Oh Que la verga Es que No sé Oigan Para acá yo no había venido ¿Verdad? Porque la neta Ya que hay un montón De frutas diversas Miren Allá adelante Hay más cosas Chingo de puercos Un putero De puercos Vean Voy a brincar Para que los vean Cocos también Estas madres Pues con uno ¿No? Un coco ¿Qué es esto? Limones Limones Si tengo Eso ya lo habíamos visto Estos son duraznos Orale Pero ahí hay algo raro Muy raro Necesito saplings De ¿Cómo se llama? Ahí hay vacas Espérame Déjame checar algo Treinta y seis De cuero Ya vengo bien lleno De pendejadas ¿Cómo es esto? Está muy cuadrado Ay wey Whatsapp Whatsapp Que la verga Se ve que Me encanta chingar Está muy cuadradito Aquí no ¿Ven en el video? Que pedo Ojalá sea Un boss Un bosque Una selva Wey Porque necesito saplings De De esos de De selva En el aire Puto Maté en el aire Vale No se haga pendeja ¿Qué es eso? Ah Son peras Más pinches peras No mames Esto es bosque Wey Nada más Necesito de selva Banda Porque los saplings Me ayudan Me ayudan a tener Árboles De De las otras frutas Que me faltan Wey Fuck Oigan ahí El grupito De vacas Listo No No mames No quiero carne Quiero cuero Que mamá Esta madre Nunca supe Que chingado Su fruta es Wey Pero tenemos Ahí en la casa No hay pedo Ahí dije Un perro mugroso Pero Es una oveja Wey Típico Ya no tengo Espacio La carne Es la que quiero Suben un chingo Esas mamadas Wey Su carne Sube un montón Uy wey Aguado Aguado Llegaré de un salto Guau Ahí está Quiero No mames Se me hace que Estoy bien lejos De la casa Wey Wey Dije una Miren Como se ve Es que son dos Ja ja Pendejas Mamaron por lentas Dije No mames Trae para Para montar O que pedo He integrado En este mod Que cagado De puta Necesito una espada Necesito Miren aquí Como está buggeado Que loco Wey Ja ja Un chingo de ovejas Pero no todas Dan carne Wey La playita Bosque y playa No mames Bosque y playa Ope Ay wey Yo ando en la pendeja Y vean el hambre Que tengo Ja 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 Quiero reunir Más carne De oveja De oveja No dije de abeja De oveja Para Para alimentarme Chingón Putas Arañas También sale un creeper Y con eso Que tengo No mames Tiene Ah que la madre Venme carne Culeras Aquí estás Ya te vi No mames Estoy bien lejos De la casa Pero lejos Wey No chingaderas Gracias Ja ja Nada más puso Sus nalgas Para que No mames Ahora si ya Necesito apurarme Wey Wey Estoy haciendo Estoy haciendo Espérenme Espérenme Wey Así Wey No Ya yo Adiós 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 Ah que pendejo Quítalo Pinche pendejo Ok Dejamos esto aquí Y ponemos la carnita Es que nomás Me envían Bueno aquí La rifo Con esto Y la cuestión Es que también Se está haciendo De noche Y eso No está cool Huevo Huevo Cuenta Para que no haya pedo Cuatro A ver No manchen Sube un chingo Ja 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 No ma Sube un requete Madral Wey Oigan y esta bola De slime Que pedo Ah chinga Donde salió eso Miren estas Son las que me voy a acabar Es que no sube nada Estas Wey Ven No Me sube De la mitad De la mitad No sube Nada Pero nada De nada Ay wey Puse X Ja ja Es que quería ver el mapa Wey Listo carbón Wey Me hubiera traído más carbón X Ahí está Igual ya encontramos Una aldea Wey No sé Miren Allí hay calabazas Ahorita me voy a ir Para allá Igual ya me voy a ir Para ahorita Ya se me acabó El episodio Señores Bueno amigos Pues hasta aquí Dejamos este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima No olviden suscribirse Sale Bye 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 bye